Ya llegó a nuestros estudios un invitado especial que no puede faltar en el debate de ideas y en los temas importantes de nuestro país, quiere ser presidente de México, es vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, creo yo que es el diputado, si recuerdo bien, más visto en los canales del Congreso, y es uno de los personajes que mejor debate, precisamente desde el estrado, desde la tribuna, Gerardo Fernández Noroña está en nuestros estudios, a quien tengo que felicitar porque cumpliste, no me digas cuántos, o si quieres suéltala de una vez, ¿cuántos? 63 años, Gerardo Fernández Noroña, gracias por acompañarnos, diputado. O sea que voy a salir a los 70 de la presidencia. ¿Así de plano ya? Sí, de plano. Muy importante el discurso del compañero presidente, yo estaba enchilado, estaba enchilado porque estas maneras que yo no considero correctas, arriba en el templete estaban sus hermanitos, y abajo, yo estaba con donde debo estar, con la gente, y su discurso fue excepcional, me refrendo otra vez, me entusiasma mucho, me honra, me siento muy orgulloso de ser parte de este movimiento, que sea mi compañero presidente, cuando le planta cara a Estados Unidos a ver aquí, no somos protectorado, no somos colonia, somos un país independiente, soberano, aquí manda el pueblo. Eso me parece que sería razón suficiente para que tome un cerramos filas con él, la oposición incluida, pues son unos canarias. Y el análisis histórico sobre el relevo del general Lázaro Cárdenas del Río. Yo dije, ¡ay cabrón, ahí está hablando de mí! Hoy vi un compañero que dice, no, ¿para qué lo digo? Dice tonterías ahí de supuestamente quién sería, y es incorrecto, porque el perfil que ahí planteó el compañero presidente es el mío, la verdad, yo no veo ningún otro compañero, con todo el respeto que les tengo a mis cuatro compañeros y compañeras, tres compañeros y compañeras que también aspiran, ninguno de ellos estaría reflejado en esa reflexión sobre lo que en su momento fue el general Mújica, ninguno de nosotros somos maestros del compañero presidente, al contrario, es nuestro líder, pero en cuanto a la visión de continuar y profundizar la cuarta transformación, yo creo que solo yo lo cubriría. No al zigzagueo, no a las medias tintas, ahí te hablan, Monreal, no a cambiar de rumbo, que dice el presidente que cualquiera de los aspirantes del movimiento... Los aspirantes, porque además no dio número, fue cuidadoso, ¿no? Porque eso hubiera sido sesgado, fue cuidadoso. Sí, exacto. Pero la reflexión, a ver, cuando él dice el general Lázaro Cárdenas del Río y su expropiación, la educación socialista, eso no lo comento, pero está ahí el reparto agrario, acción nacional, nace en su contra montones de organizaciones fascistas, es cierto, tenía una presión enorme el general Lázaro Cárdenas, y entonces él plantea un relevo conservador, que es Ávila Camacho, que no solo era conservador, sino brutalmente corrupto, eso se supo ya en el ejercicio del gobierno. Yo soy el compañero presidente, dice, el general Lázaro Cárdenas, de alguna manera, dice, se vio obligado, pero ahí se quebró la revolución, dice, ahí se perdió el proyecto, se corrompió, se torció, eso no nos debe pasar. No, bueno, yo dije, qué extraordinario discurso, porque de verdad sentí que ahí no podía estar hablando de otra persona que no fuera mi persona, y no porque esté yo en la disputa con mis compañeros de ver quién es más cercano a él, quién se parece, no, no, no. Ahora sí que, como decía Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, el compañero presidente es único e irrepetible, un gran líder, hizo no otra discusión, sino todo el mundo quiere ver si se le pega algo, pues no es así. ¿Y por qué pareciera que le reclamas? Las maneras, pero cuando dices, es que estaban los tres allá arriba, pues tienes al secretario de Gobernación, tienes al secretario de Relaciones Exteriores, tienes a la jefa de gobierno. No, porque están los gobernadores abajo. Y fue incorrecto. Todos los gobernadores abajo, además en un lugar horrible, eran los que tenían el peor lugar, porque estaban adelante de nosotros, entre la valla y el templete, pero están así, cabrón. O sea, horrible. Todos son parís. No, no hay una... O sea, ella era anfitriona, eso está claro, porque era en la capital del país, pero, o sea, no es... Tampoco es un trato correcto para los gobernadores. Pero tú que le has apostado, lo has dicho una y otra vez a la unidad, ¿esto no de alguna manera fricciona? No, no, es que debería haber un trato igual. Somos cinco aspirantes. ¿Por qué hacer diferencia? ¿Por qué hacer diferencia? Ese es el tema. Yo estaba donde debía estar, con el pueblo. Por eso te digo, pero tienes a la anfitriona en el templete, la jefa de gobierno. Por eso, es que esa es una lectura. No tendría por qué estar ahí. ¿Como anfitriona? Bueno, entonces subes a otros gobernadores. Pero no son los anfitriones. No, a ver, pero son pares. Es horrible eso. Pero... No, de alguna manera... Pero además, ándale, te la compro. Ahí a un lado, entre Marcelo y Adán Augusto. No, no, no. Ni siquiera tendrían por qué estar juntos. Todo eso es un mensaje. Bueno, y es un mensaje incorrecto. Porque yo te insisto ya, para mí eso no importa, porque el discurso de la unidad frente a la amenaza de intervención militar estadounidense, ese solo, no lo otro. Ese es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, déjame, antes de hablar del discurso y del mensaje, y de incluso el respaldo popular importantísimo. No, 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 no. Déjame preguntarte. Esta guerra de... Porque pareciera guerra de encuestas, ¿no? Noroña sube. Viste, sacan una que me da 3%. Dicen, no, no, bueno. Pero esta guerra de encuestas... Otras ponen a Claudia Rives, una guerra de encuestas, a mí me incluyen o no, me excluyen, me mandan a la fila si me incluyen. Al final, es eso, una guerra, una manipulación, una cosa nada seria. Ahora sí que yo ni siquiera tengo otros datos, porque apenas está levantando. Pero, a ver, ¿las encuestas las pagan? Sí, claro. ¿Quién? Pues quien tiene interés. ¿Tú no pagas encuestas? No, no he pagado ni la mía he podido sacar. Pero es evidente, tú le pagas a X medio por la encuesta que saca, ¿no? Tú pagas la encuesta. Pero además, más allá de los medios, hay un chingo de encuestadoras, ¿eh? Encol, parametría... Y cada quien trae, cada quien trae. Algunas le pagan los medios, pero otras las paga quien aspira. Eso yo creo que es así. Pero esta guerra de encuestas no termina afectando el... Yo creo que afecta la credibilidad de las encuestas. Porque tú dices, a ver, te voy a poner un ejemplo. SDP saca la suya, la viste, que fue... Además, la menciono justo por eso, porque era mi casa editorial, es. Y no me habían metido nunca, cabrón. ¿No? Y me meten y aparezco en tercer lugar y ellos se dicen sorprendidos. Yo no creo que se sorprendan, porque era... Ya lo había dicho en otro momento México Elige. Ya lo había dicho en otro momento... Otra encuestadora que no lo ha hecho público, importante. A mí me lo habían avisado hace como un mes. Me dice, ya alcanzaste, ¿verdad? Y estás por rebasarlo. Está fuerte el fenómeno contigo. Sale esta encuesta reciente y te digo, ayer sacaron otra que estoy en quinto lugar. De los cinco que aspiramos. ¿En SDP? No, no. ¿Va otra, otra, otra? O en otro medio. Entonces dices, a ver, si se están haciendo con seriedad, no pueden ser tan dispares los resultados. Porque además, efectivamente, en algunas aparece... Que en algunas apareciera Claudia arriba y en otras Marcelo arriba hasta podría ser válido. Pero con tanta diferencia en ambos casos. En una gana con 10, Marcelo, otra gana con 10, Claudia. Dices, no, a ver, eso no puede ser. O sea, eso yo creo que no ayuda. Yo creo que está abonando al descrédito, a la desconfianza, al que todo el mundo que tenemos para ver que vea de la manipulación. Y con mayor razón nos llama la atención de que tenemos que construir ese camino. A ver, la unidad para mí, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos y movimientos, de los aspirantes, es fundamental. La derecha no está jugando. Están con todo. ¿Viste la campaña, hombre? Un acto exitosísimo de lo que tú venías comentando ahorita. Están la quema de la piñata de la figura. Norma Piña, han quemado varias. ¿Cuál es tu posición acerca de eso? Pues que yo comparto contigo que es una expresión de indignación de la gente que no tiene que ver con género, que no tiene que ver con agresión física a alguien, que tiene que ver con una manifestación. Margarita Zavala se indigna y no le ha indignado a la fecha a los 49 niños que murieron quemados vivos y las decenas que quedaron con secuelas durante el gobierno de su esposo. La guardería ABC. Con un familiar de ella, además, que le dieron la concesión en concesiones totalmente irregulares. O sea, suena muy cabrón lo que estás diciendo, pero lo voy a poner en mis palabras. ¿Le duele una piñata y no le duelen 49 niños? Se indigna porque queman una piñata, pero nunca se pronunció con fuerza porque se quemaron 49 niños. Que murieron quemados vivos y otras decenas siguen con secuelas, son jóvenes. ¿Es la hipocresía de la oposición? Es que a mí de repente esta hipocresía me parece... Sí, hombre, debería haber una palabra para definir. Son monstruosamente hipócritas, miserablemente hipócritas, inhumanos, indignos, tramposos. Son canallas. Es una actitud verdaderamente perversa. El compañero presidente, mira, se olvida. El compañero presidente, un vuelo de Guadalajara a México, le metaron la madre hasta que se cansaron. Bueno, lo celebraron, lo celebraron. Se dicen respecto de las instituciones, que la ofensiva, que la chica... Ayer sueltan a Cárdenas Palomino, carajo. Dicen, ¿por qué García? No fue cierto eso, no, sí. ¿No fue cierto? Ah, qué bueno. Creo que no. Qué bueno que sea fake news, porque yo ya estaba enchiladísimo. Creo que no, parece que es una fake news. Ah, qué bueno, qué bueno, porque me pareció una locura. Es que es creíble, después de que liberan a Rosario Robles, después de que le liberan las cuentas a la señora Pereira, después de que le dan un amparo a Cabeza de Huevo, el soberano de Tamaulipas, tú dices, no, bueno. Decían, ¿por qué a García Luna no lo juzgaron aquí? Pues ya lo hubieran soltado. A mí, ¿sabes qué me parece canallesco? A ver. Me parece culebra, como dices tú, que esta oposición, que ya gobernó, y que en algún momento vio como el líder de la oposición más importante, Andrés Manuel López Obrador, cerró filas con los ataques de Trump cuando Peña Nieto, y cerró filas sin regatear, hoy que gobierna, esa misma oposición le dé la espalda, que prefiera promover los intereses gringos. Y la militarización, están en contra, se los dije en tribuna, están en contra de la militarización y aplauden que puede intervenirnos el ejército norteamericano. Qué poca madre. No tienen vergüenza. En tribuna tuvieron que recular, en la Cámara, porque era muy fuerte. O sea, yo les dije, a ver, el partido que se suba a validar eso está muerto ahí políticamente. Entonces, ahí hicieron malabares y de todos los apuñalaron a nuestro gobierno. Pero sí son miserables, hombre. ¿Sabes? Es que lo que veas, mira, parece que salta otra cosa, pero no. El aeropuerto Felipe Ángel, seguro ya has viajado de él. Es una maravilla. Y luego tiene el Museo del Mamud y el Museo de la Aviación y el tren Olivo. No tiene nombre. Es una obra extraordinaria. Y tanto el tiempo, chingando, que se pierde. Tanto al día que todo el sabotaje que han hecho, todo el manejo miserable. El cerro es un cerrito pedorro. La torre está perfecta, que es la torre de Pisa, que está chueca. Puras tonterías, mentiras, 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 intrigas, maniobras, desinformación, odio, clasismo, racismo, hipocresía. O sea, la oposición cabe a su tumba porque van, o sea, no tienen ninguna posibilidad. Pero nosotros no debemos confiarnos. El evento del domingo, del sábado, 18 de marzo, fue extraordinario. Está, como para un presidente, cada vez sorprende más. Porque tú dices, ya llegó a su máximo crecimiento y vuelve a crecer el cabrón. O sea, es un fenómeno, es un chingón, hombre. A mí me llena mucho de orgullo que sea nuestro líder. Es un chingón, hombre. Y nos sentimos representados por él, lo amamos y lo acompañamos y lo respaldamos y vamos con todo. Pero en la disputa por el relevo no estamos a la altura. Me incluyo por solidaridad, porque yo estoy llamando a la unidad y defiendo cuando hay una canallada con quien sea de los otros cuatro. Pero están las campañas abajo, igual, de mentira, de denuestro, de calumnia, de desinformación, infames. Está más de uno demostrando una desmedida ambición de poder. Perdiendo la cabeza, ahora sí que perdiendo la cabeza por un hueso, por importante que sea. Y me parece que hay que serenarse. Me parece que hay que tomársela con calma, porque el que gane, ganamos todos. Porque es nuestro movimiento. ¿Y no hay riesgos de que el que gane o la que gane provoque que el que pierda se vaya? Sí, a todo el mundo fuera. Claro, a ver, porque los equipos están, sobre todo, de los que se creen favoritos y los subrayos. ¿Tú te crees favorito? Yo creo que tengo absolutas posibilidades con el respaldo de la gente. Lo mío sería, nadie lo espera, nadie lo espera. Todo el mundo subestima, vea, está pendejo el Gerardo, va a decidir el presidente. Este, no, ya dijo que son esos tres nada más o ningún otro. O él decide o ya dijo que son cualquiera de esos tres. No, es que no es de morena. Y se abre y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir y vuelven a cerrar. No, te lo pregunto porque dices de los que se creen favoritos. De los que se creen favoritos, porque los que se creen favoritos son los dos que encabezan las encuestas. Y se creen favoritos ambos. Ebrard y Claudio. Y se hacen, yo se los digo con todo respeto, ya se hacen en la presidencia. Y quien crea que ya está perdido, este tramo va a ser muy duro. Pero además, ese tramo debe ser, pues sí es de competencia, pero entre compañeros. Entre compañeros. No, no es, no. A ver, no, no somos el PRI, ¿eh? Como para que pase. No, no, ni somos el PRI. No, no, nosotros somos compañeros. Y puede ser muy duro la confrontación, pero es de compañeros. Estas declaraciones. Estas intrigas, hombre, estas campañas que ves, tú las ves en las redes, son espatosas. Pero estas declaraciones no abonan precisamente a lo contrario, Gerardo. Pues es la primera vez que hago una reflexión así, porque yo insisto en el llamado a la unidad. Pero además yo estoy llamando a que nos tranquilicemos. A que no pongamos el cargo por delante, como que es lo importante. Lo importante es el proyecto, lo importante es el movimiento, lo importante es la transformación. Pues el ejemplo lo pone el compañero presidente. Es un ser humano con virtudes y defectos, y también se equivoca. Pero en esencia, él hace, pone la vara muy alta. Está entregado, está comprometido, está pensando en el beneficio de la gente. Ese es el objetivo. Y está en esa responsabilidad cumpliendo ese objetivo. No es llegar a esa responsabilidad y el objetivo pasa a segundo término. A mí me parece que una disputa descarnada por la candidatura plantea que no importa el objetivo y se importa. ¿Hay alguna figura en la oposición que pueda...? De otra manera, importa cómo llegues y se importa. Claro. ¿Importa qué compromisos hagas y sí? El único compromiso es ser con el pueblo y con el movimiento. Bueno, el presidente en su discurso dice, se garantiza la continuidad con cambio, parece que es la expresión que usa, que cualquiera de ustedes que llegue tendrá que comprometerse a eso. Claro, a continuar, claro. Eso es lo primero. Y que si no, el pueblo se los demanda. No, bueno, si no, sería una traición. De ese tamaño sería. Porque no puede ser nadie de nosotros que llegue está obligado a continuar la transformación. No es siquiera mantenerla, a continuarla. Porque mantenerla es empezar a desmantelarla. O sea, tú tienes que dar un impulso. Porque si no das un impulso, de entrada se detiene. Y de ahí viene el deterioro. ¿Tú has sido claro cuando dices que nadie va a poder llenar los zapatos del presidente? No, solo nos puede llenar el otro gran líder que tiene en nuestro país, que es el pueblo de México. Ese es el proceso que se tiene que desatar. Que ahí está. O sea, cuando el compañero presidente, a ver, te da toda una clase de historia porque quiere demostrarte que tiene conocimiento, porque quiere demostrar que es muy pobre. No, te está convocando a la reflexión, al entendimiento, a la profundización del tamaño de la responsabilidad que tenemos y de la tarea que hay que realizar. Entonces, él lanza una energía, lanza su amor, lanza su compromiso, pues para que la gente responda en el mismo tenor. Y el paso que tenemos que dar es ese, que la gente asuma, quizás valió la pena ese sábado haber dicho lo obvio, el poder está bajo, está en la gente y no está en nosotros. No estaríamos donde estamos ni seríamos lo que somos sin la gente. Ninguno de los que aspiramos, el compañero presidente incluido. Ahora sí que no somos nada sin la gente. Es el pueblo el gran motor. Y si el pueblo da ese paso, si el pueblo está comprometido, pero si pierde ese temor a saber que él es el sujeto de la historia, que él es el transformador de la historia, ya no van a poder detenernos porque además dijo algo. Dijo tantas cosas importantes, dijo el cabrón. Es un error en política subestimar al adversario. No se le debe subestimar, pero digo, no van a regresar. No, y yo estoy con él, estoy convencido que no van a regresar. No van a poder, porque el pueblo ya se echó a andar. Tenemos un antecedente, pueden decir misa, pero cuando matan a Madero, al presidente Madero y al presidente Pinoza, dicen, acabamos con esto. No, no acabaron ni madre. O sea, nada más tomó más fuerza la revolución, porque el pueblo ya había decidido caminar, es la misma circunstancia, sin violencia, que es la otra cosa extraordinaria que poco comentamos, que poco valora, se valora en general, y que es muy importante. Solo el otro ejemplo de un fenómeno, esa naturaleza y de esa dimensión es la India con Gandhi. Se dice fácil. Este hombre, llamado Andrés Manuel López Obrador, está generando un proceso revolucionario sin violencia que es único en el mundo junto con la India. Y él no es Gandhi, él es él, con su visión, con su manera, como él mismo define, con su humanismo mexicano y con su muy peculiar forma de hacer las cosas, muy propia. Me lo has dicho en cortito y me lo has dicho públicamente que no está nunca en tu panorama romper en caso de que no te favoreciera la encuesta. Yo soy un convencido de la unidad. Yo voy a respetar el resultado. Fíjate, el otro día en una entrevista me decían, ¿estás pidiendo piso para hijos? No. Es totalmente inequitativo. A ver, lo que tú te parece normal el sábado, no lo es, no es correcto. Debe haber un trato igualitario. Ahora sí, como entre hijos. No debes hacer diferencias, ¿no? Trato, puedes tener mayor empatía con alguien. Eso es natural. Así es, aunque los padres lo nieguen. Pero debes tener un trato parejo en general. Yo ni siquiera pido el trato parejo a estas alturas porque no hay piso parejo. Ni pido, no pido, ¿sabes qué es lo único que pido? Que me ganen. Que me ganen. Ni siquiera la buena. No, no, que me ganen. Y que si no me ganan, respeten. Es lo único que pido. No pido ninguna otra cosa. Porque sería terrible que yo gane y no quieran respetar. Yo lo único que pido es que respeten. Tú me preguntas bajo ninguna circunstancia si respetan, si me ganan, aunque sea a la mala. A la mala no es hacer trampa y robarte, no reconocer. No, no, con las ventajas, con tu dinero que tranco. Me ganan, yo reconozco. ¿Tú no traes dinero? Pues más o menos ha de traer. No, 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 en la campaña. En la campaña, no te hagas. Pues son los mismos, cabrón. Son los mismos. ¿Sabes cuántos empresarios se han acercado a apoyarme? ¿Cuántos crees? ¿Doce? ¿Una docena? Por lo menos, no. Ni uno. Ni una empresa. Ni uno. Es el pueblo el que me respalda. Es un tindo de orgullo. Fíjate, pareciera una chingadera. Es mi fuerza. Es mi fuerza, cabrón. O sea, el día de mi cumpleaños me cooperó la gente. Mil dolarucos. No, creo que yo había roto récord en YouTube. No, mil cientos. No. Es la gente. La gente. Me pasa en un restaurante de repente. Le agradezco mucho, pero de repente me siento mal, cabrón, porque la gente lo hace con mucha generosidad. No es que le sobre. No, no. Ya pagaron su comida. El otro día en Puebla, en Tehuacán, una familia de migrantes, grande, migrantes, por cierto, fue, nos tomaron la foto, estaban muy contentos. Ya no acabo de pagar. No, no. Ya pagaron la comida, el desayuno allá de esa mesa. No, hombre. Son. Es la gente. La gente es la que está apoyando para el hospedaje, la comida, tal, el avión. Es la gente. Te pregunto eso de... Y el PT... Que está ayudando un poco, ¿no? Pero es la gente. Te pregunto sobre esto porque tú sí ves que alguno de los... Yo creo que alguna de las personas que aspiran... Sí estarían dispuestos a romper. Ah, yo pensé que era esa pregunta cuánto andaban gastando. A ver, pues también. Porque traen, porque traen varios, varios millones en gasto a alguna de las personas que aspiran. Cuando digo varios, digo mínimo decenas de millones. Este, yo esperaría, yo he platicado con todos. Ninguno me ha manifestado la intención de... Ni Monreal. Ninguno. Ni Monreal. Ninguno. ¿A Ebrard lo ven en Movimiento Ciudadano ya? Bueno, Movimiento Ciudadano hay que recordar que quiso hacer diputado a Marcelo en 2015. Era su propuesta a la presidencia de 2018, sin duda. Sin duda. Pero se dio la persecución, Marcelo tuvo que salir, esas historias se han quedado en el obrío. Pero fue muy difícil para él, muy difícil. Querían meter a la cárcel. Y míralo, ahí está disputando la candidatura legítimamente. Es un compañero muy capaz. Entonces, este, yo no creo que él rompiera. A ver, quien rompa por ambición, se lo chupa la bruja. Pues va a enfrentar nada menos que al compañero presidente. El compañero presidente no va a estar en la boleta. La imagen del compañero presidente. Pues sí, lo que él representa, el gobierno, la continuidad que estamos planteando. Yo por eso digo, a ver, a mí me ganan. Yo lo reconozco, ¿eh? Sí, yo soy un convencido de la unidad. Lo dije hace rato, lo reitero, unidad del pueblo. Porque yo decía unidad del partido. No, unidad del pueblo primero. Unidad del movimiento, unidad de los partidos del movimiento. Mencionas a Claudia, mencionas a Ebrard. Dices que son los delanteros, de acuerdo a las encuestas, los que se consideran favoritos. Sí. ¿No has mencionado a Adán Augusto? Bueno, es que a Adán Augusto no se considera favorito. Adán Augusto ahí va haciendo su chamba. Es mi hermanito. Yo tengo una buena relación con él. Tengo una buena relación con todos, hombre. No hay alguien con lo que yo tengo una relación tirante, mala, que yo diga, otra, si gana, me va a madrear. No, yo. Pero, y además, ¿eh? Si dijera, no te invito y te excluyo, sacse. O sea, así es la vida. No pasa nada. ¿No? Yo quiero ganar por, no, ni siquiera por ambición. Porque no la tengo. O sea, ambición en el sentido así de que yo tengo que ser. No, 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 es. No hay ninguno de ellos que garantice la transformación que el país necesita en este momento. ¿Ni tu hermanito? No, si no, si no, yo los apoyaría. Yo no estaría en la contienda. Pues voy a contracorriente, sin nada, con las uñas. Cabrón, te lo, creo que te lo, creo que te lo platiqué el otro día. Le pedí al PT1 que me alquilaran, me prestaron una suburbana para ir a Michoacán, a Aguililla, que estaba ocho horas de aquí, además es una zona complicada, pues un buen vehículo, seguro. Me andaba una suburbana en 2008. No, dije, me llevo mi camioneta. A Puebla ahora fui en mi camioneta. Dije, no, la que estoy pagando, además ni siquiera es mía. ¿No? Este, no, no, yo, pero además no soy, pues iba Aura o Mónica o mi compañera de vida, además conmigo a las giras. Ya se sumó una joven más que me está ayudando. Una joven más. Entonces, ni siquiera que traiga yo un aparatazo. No, subamos tres, cuatro, si mucho al viaje. Estoy sumando un fotógrafo, una fotógrafa. Entonces, pues tampoco es que requiera yo mucho dinero. No pienso gastar un centavo en pintarse espectacular. Ni lo tengo. Pero, bueno, no había hecho ni me encuesta. Ya se levantó este fin de semana. Ya se levantó. Entonces, no, no, no hay este... Este, no me preocupa esa parte, porque más si gano, voy a tener todo. O sea, me van a sobrar empresarios que quieran financiar. Pues, siga, ya pagué, cabrón. O sea, ya, ya, o sea, este... Y los que quieran de verdad apoyar al movimiento de la transformación, pues que no pidan nada a cambio de lo que legalmente la ley establece sin problema. Iba hace rato, y por ahí nos desviamos, o fuimos por otro camino, a preguntarte si tú ves alguna figura en la oposición que pueda dar batalla. Ninguna. Que pueda hacer competencia. Ninguna. Ni Lili Tellez, ni Santiago Krill, ni Enrique de la Madrid. No, 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 ni el señorito Claudio X, ni este... Ni Gustavo de Hoyos. El señor Hoyos. Nada, nadie. Ni echándolos en una licuadora. Por eso está más cabrón. Ellos les convendieron rompimiento nuestro. Exacto, a eso voy. Por eso está más cabrón este jaloneo al interior, ¿no? Y no cualquier rompimiento, porque a ellos les encantaría, por ejemplo, que rompiera a Monreal, digo, Monreal, este, de Marcelo, ¿no? Porque es un compañero muy capaz y es un perfil que les pudiera ser atractivo. Acá es atractivo, está en el movimiento. Él está disputando, o sea, no estoy haciendo una descalificación elegante. No, 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 no. Pero les encantaría. Los pondría en la competencia. Pues se les chuparía la bruja. Yo creo que él está claro de eso. Yo platicué con él. Yo no lo vi en ningún momento. Ni a ninguno. Claudia menos, o sea, me está dando a vosotros, por supuesto que mucho menos. Nadie nos va a romper. Tendría que pasar una cosa terrible para que alguien rompiera. Tendría que pasar un agravio. A ver, es lo mismo. Marcelo gana y no le reconocen. Oye, pues no, no puedes pedirle que se aguante, que no rompa, que... No, no, o sea, tienes que respetar. Yo en algún momento te preguntaba, de esas ocasiones en las que hemos desayunado, ¿qué pensabas de la Ciudad de México? Me decías, no, yo no estoy pensando en la Ciudad de México. Y con el paso del tiempo, mi pregunta es, ¿crees que se pueda perder la Ciudad de México? No, yo creo que nos están espantando con el petate del muerto. Vamos a ganar la capital, vamos a ganar la mayoría de la Cámara. Bueno, eso sí depende. ¿Con quién? Es que, mira, es que depende de tantas cosas. Depende quién vaya a la candidatura, a la presidencia. Eso sí afecta. Eso sí afecta. Porque no serían los mismos cuadros necesariamente. O sea, por ejemplo, Claudia no puede ir al DF, Marcelo no puede ir al DF, ¿no? Los otros tres, yo no voy a ir al DF, yo les voy a ganar, los que están subestimando, les voy a ganar. Pero, en teoría, los otros tres podríamos ir al DF, ¿no? Entonces, depende quién quede, son los acomodos que pueden darse, pero que, además, quien gane quiera sumar. Porque hay equipos que son muy gandallas. ¿Y quién la presidencia quiere el gobierno del DF y quiere decidir el asca de todo? Pues eso, eso no solo no es correcto, sino que tú necesitas sumar, es más, necesitas abrirte. Ya es muy abierto el movimiento, pues más todavía. Porque queremos ser amplia, 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 mayor, queremos ser mayor calificada. Bueno, pues eso es 66%, compañero presidente ganó con el 53%. El pragmatismo. El Estado de México. Vamos a ganar. Van a ganar. Sí, con Delfina, bien. No, hay que confiarnos, hay que meternos, cabrón, abajo. Porque andan en, por lo menos yo tengo noticias, y no debe ser la excepción de Catepec y Tecamaga, andan repartiendo despensas tinacos. En estos días, ahorita, en este momento, andan haciendo barbaridad y media. O sea, el PRI es muy corrupto y muy corruptor en el Estado de México. Tiene mucha experiencia. Desde 88 lo derrotamos y no los hemos sacado del gobierno. Cuando ellos los derrotamos, ellos los derrotamos 2 a 1 con Cuauhtémoc Cárdenas. Y hemos tenido mayoría varias veces en ese congreso. Y hace seis años les ganamos con Delfina y se la robaron. ¿Y Coahuila? Coahuila nos complicamos, hombre. La ruptura de la unidad del movimiento nos complicamos. Ahí le abrimos el camino al PRI. Yo no quiero decir mayor cosa sobre Coahuila. Porque yo digo, mire, en el mitin, unos compañeros me dijeron, ¿vas a ir a Coahuila a apoyar a Mejía? No. Pues tú eres del PT. Pues yo estoy con el candidato del movimiento, que fue Guadiana. Pero es que, a ver, pues yo, que el pueblo decida, ¿de acuerdo? Que Coahuila decida, ya, no me meto, decidan. Y que se vea quién se equivocó. Es evidente. Pero qué pendejada que están, si estuviera la coalición, ganan de calle. Juntos ganamos. Y no hay ni tantita voluntad. Porque dirán misa, pero sigue Guadiana arriba en las encuestas. De eso todas coinciden. No hay, yo no he visto una que presidente a Mejía arriba. Entonces, correspondería declinar al que va abajo, antes de que empiece la campaña. ¿Tú le mandarías un mensaje aquí a Mejía Verdeja para que decline? Pues no, porque no es bien interpretado. Yo estoy convencido de la unidad. Y no veo voluntad. Y cada quien se tiene que hacer responsable. Yo sí le he dicho a los compañeros del PT. Ay, compañeros. A mí no me gustó la declaración que hizo Mario Elgado hace poco sobre el tema. Me pareció poco afortunada. Rumba 2024. Sí, me pareció poco afortunada. Porque además hay que cuidar la unidad, hombre. Y no descomponerla donde la tenemos. Pues ya en Coahuila se rompió. Pero dependiendo el resultado, igual en Coahuila, pues va a haber responsables. Para decirlo claro, si como algunos sostienen Mejía sale arriba, pues eso demostraría que estuvo mal la decisión en Morena, que estuvo mal la encuesta, que fue mal la determinación de la candidatura. Pero si Mejía sale abajo, pues él y el PT cargan con la responsabilidad de la derrota. Eso me parece que nadie lo va a poder discutir. Pues esa es una responsabilidad muy grande. Vuelvo a lo que tú me preguntabas. Yo no quiero cargar con una responsabilidad de ese tamaño. Que perdamos la presidencia. Porque digan que fui un ambicioso. Yo no lo soy. Yo soy un convencido. Yo llevo décadas. Yo no llegué ayer a esta lucha. Esta es una advertencia muy cabrona. Pues es que es lo que va a pasar. Es que es lo que va a pasar. Yo no veo el fenómeno que dicen con Mejía. Yo no lo veo. Igual me equivoco. No he ido a Coahuila. No tengo el pulso. No voy a ir. Dejo ahí que resuelvan. Pero es un error que no hayamos ido juntos. Para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos. Otra entrevista. Y nos pusimos. Y perdón, además. Yo quiero decir que había quedado mucho más temprano. Y me quedé atorado en el segundo piso. Estaba. No, hombre. No sé qué pasó. No sé si hubo un accidente. Y me quedé ahí como 40 minutos. No te preocupes. Al contrario, agradecemos que en esta semana de arranque. Mucho éxito, además, en este inicio. Aquí en este... A ver, ¿cómo diría Noroña? Larga vida sin censura. Larga vida sin censura. Te veo, además, muy bonito el lugar. Muy bien. Muy bien. Muchas felicidades. Ahí vamos. Ahí vamos. Para ir cerrando. Habla bien de ti, además, no solo en el sentido de que Vicente le mete a su tarea. No, no es mezquino. O sea, invierte, para decirlo. Invierte para que, para ir dando cada vez una, una mejor, un mejor servicio. Muy bien. Que así sea, que así sea. Muy bien. Para ir cerrando. En esta realidad, en la que los que defienden al INE, perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta, llenan el zócalo, dicen ellos. Los rosados. Los rosados, exacto. Los rosados de la colina, porque me dicen que venían de una colonia, que así se llama. Bueno, los rosados llenan el zócalo y los obradoristas lo revientan. No, hombre. Dice el panzón de Álvarez y Casas, no se llenó, no se llenó, se saturó y se sobre todo, todas las calles aledañas. Ahí están las imágenes, hombre, además con una densidad. El factor López Obrador a su máximo. Está cabrón, está cabrón, Andrés Manuel. ¿Cómo ves esta recta rumbo al 2024? ¿Podría ser la recta final de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, él se va a ir, fíjate qué fuerte en el sentido positivo, él se va a ir en la cúspide. No va a vivir ese proceso que muchos gobernantes experimentan de ir en ascenso y luego empieza su declive. Él se va a ir arriba. Se va a ir en el... En el tope de la ola. Sí, en la cresta de su popularidad, del cariño de la gente, del reconocimiento, del respaldo. Se va a ir con un altísimo nivel de aceptación. A ver, ninguna duda que si hubiera la elección la ganaba, pero caminando alegremente. Es un fenómeno extraordinario, es un gran compañero, gran compañero. Y un ejemplo de entrega en compromiso, en pasión, en amor al pueblo, es un agente excepcional. Y tiene ahí también como líder, pues la responsabilidad de este proceso, que no es que decida quién, sino que el aporte, que es la crítica en realidad. Que el aporte a cuidar para fortalecer la unidad de que las cosas salgan bien. Porque él tiene también, él sabe que si se resuelve mal, todo lo que hizo está en riesgo. Tiene que salir muy bien el proceso. Y nosotros, no se dan cuenta algunos que dicen, el presidente va a decidir. No se dan cuenta que lo insultan. No somos el PRI. Ya no estamos con lo del dedazo. El dedazo, pero además lo estarían abusando de simulación. O sea, qué fuerte. Ni siquiera se dan cuenta. Es una pendeja. Es una tontería. Porque además el compañero presidente cada vez, él manda sus mensajes, pero cada vez ha dejado más en claro. Es que la gente va a decidir con la herramienta que se determinó, que es la encuesta, y nadie la estamos cuestionando. Ya todo el mundo está en acuerdo en participar bajo ese mecanismo. Entonces hay que cuidar nada más, hombre. Y si cuidamos, la unidad se va a mantener. Porque nadie va a tener pretexto para romper. Y si alguien rompe, sería por pura ambición. Y se lo chupa la bruja. En un escenario, cuidado por todos, muy difícil que te haga daño. El mensaje para la gente que nos está viendo. Unidad. Unidad, ya dije, unidad del pueblo, abajo. Meternos abajo al trabajo, como se está haciendo, hombre. Eso que vimos el sábado 18 de marzo, tiene a los dos líderes trabajando. El compañero presidente y al pueblo. O sea, yo vi fotos de gente que decía, vengo 25 años, 25 horas de camino desde Hermosillo. Pero aquí vamos llegando. Y además la gente, la vez no ha sido y toda madre, sino aquí estamos, cabrón. Nos venimos al llamar a nuestro compañero presidente. Y los culeros de la oposición vienen macabreados. Y no tienen vergüenza. Les bajaron, los obligaron. Perdón, dije culeros, ¿verdad? Perdón. Culebras era. Lo que Vicente quiso decir es culebras. Entonces, no, 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 no. La verdad es que es que son esos máscaros. No, son terribles. Pero hay hambre. El que tengo es para ver que vean. Y por eso, insisto otra vez. Entonces, yo subrayo, lo hemos dicho reiteradamente, el llamado a plan. ¿Quién se le había plantado al gobierno de todos con esa dignidad de los expresidentes? Ni uno, eran lacayos todos del imperio. Muy digno, muy firme, muy patriota, excepcional. Y la reflexión sobre el relevo del general Lázaro Cárdenas. Entonces, efectivamente, él ratifica que no va a pensar que para cuidar hay que mandar algún aguadón para una persona aguadona. No, no, no. Se tiene que continuar el proceso. Él mismo lo dijo en alguna mañanera. Dijo, el que venga va a ser más radical que yo. Yo voy a parecer fresita. Así va a ser. Y nada más para aclarar, porque luego van las lenguas largas. Entonces, hoy mismo invité a Claudia Sheinbaum a venir a nuestros estudios. Ayer invité a Marcelo Ebrard a venir a nuestros estudios. El domingo invité a Ricardo Monreal a venir a nuestros estudios. Para que luego no... Y a Dan Augusto López Hernández, desde la semana pasada lo invité a nuestros estudios. Para que luego no vayan a decir, oye, invitaste a Dan, pero no invitaste a Claudia, invitaste a Marcelo, pero no invitaste. A todos los invité a nuestros estudios. A los únicos que no he invitado para que no vayan a hacerle competencia al payasito de Sin Censura, Globolín. Es a los payasos de la oposición, pero esa es harina de otro costado. Lo que pasa es que ahí sí tendrías que dedicarle algunas semanas. O sea, creo que ya van con 45. Me da mucho gusto que hayas estado acá, que tengas larga vida, que sigas adelante. Igual tuyo, que no es tu cumpleaños, pero es como un nuevo proyecto, porque es una continuación, pero es una apuesta importante, una apuesta ambiciosa en el sentido positivo, todo el éxito. Gracias, diputado. Órale, éxito. Si les parece, vamos a, compañeros. Pongan una cartulina en su ventana, en su puerta, cabrones, que diga, el pueblo decide, Noronha es el que sigue. Señoras y señores, grávenme, don David. Vamos a ver y escuchar la segunda parte de la entrevista exclusiva que le concedió la licenciada.